Hola, hola, bienvenidos. Somos Inés y Viviana y esto es Happy Hobby y hoy reciclamos cajas. Mirá, mirá lo que podés hacer solamente utilizando dos pedacitos de esa caja que te mostré. Un plato de sitio y algunas florcitas más que después te vamos a contar para qué las podés utilizar. Seguramente ya te enamoraste como yo de este proyecto. Manos a la obra, te voy a enseñar cómo hacer el cartón corrugado utilizando una caja vieja. Esas cajas que tenés en el supermercado, siempre tiradas, traete alguna para casa y ahora te enseño. Mirá, este es un pedacito de la tapa de la caja que yo corté, el pedazo más chiquitito. Tiene un cartoncito pegado de cada lado del corrugado. Vos vas a sacar solamente uno de los dos lados. No hace falta que lo mojes, mirá, súper fácil despegarlo. Tirás y además el ruidito es más que divertido. Te van a quedar algunos pedacitos pegados, ¿ves? Como me quedaron a mí. No importa, con una tijera, un cuchillito, lo que tengas a mano, los despegas. Es muy fácil. No te recomiendo mojarlo porque se ablanda el cartón y no lo necesitamos blandito. Como te contaba, en las cajas que encontramos en los supermercados, que siempre nos regalan para llevar las compras, tienen dos cartones pegados entre el corrugado, dos papeles finitos. Vamos a sacar solamente un lado, ¿ves? Porque acá, del otro lado, vas a tomar una regla y vas a empezar a trazar líneas. En este caso, las hice de un centímetro, por si te interesa el dato. Depende del espesor que vos quieras para trabajar en este proyecto. Con tiritas de un centímetro queda perfecto, te cuento. Muy delicado, requete contra lindo. Tenés que cortar más o menos de 15 a 17 tiritas. Ahora voy con el lateral más largo de la caja. Estas son partes de la tapa, ¿eh? Como te contaba, pedacitos de la tapa. Voy a sacar otra vez estos pedacitos que quedaron y ya dibujé las líneas del lado de atrás y voy a cortar. En este caso, estas tiras, que son las más largas, no voy a necesitar tantas. Yo te diría que con 6 o 7, si vas a hacer un plato de sitio, te alcanzan. Vamos a trabajar con pegamento escolar y con la pistolita de silicona caliente. Así que anda enchufándola. Lo primero que vamos a hacer es enroscar y hacer rulitos. Mirá qué fácil. Te doy un consejo. Yo utilicé pegamento escolar para toda la tirita. Pero al final y al principio, digamos, la primer puntita y la última, las pegué con silicona para adherir bien. No uses silicona en todo este trabajo porque la silicona te va a quedar y se va a transparentar ahí en esos huequitos, que es lo que tiene de lindo este proyecto que se ve en los huequitos. Vas a pegar una puntita sobre la otra y este trabajo es así, sistemático. Hacemos caracol. Yo voy a ir moviendo las manos en distinta posición por la cámara para que vos veas. Pero más que fácil. Me encanta hacerlo. Vamos haciendo rollitos. Te recomiendo que, a medida que vayas enroscando, apoyes este espiralito que vos vas haciendo en la mesada para asegurarte que queden las tiritas pegadas a la misma altura. Es decir, que por distraída no se te vaya enroscando para arriba. Vamos a volver a pegar. Perdón. Vamos, no. Vamos a volver a pegar. Y vamos a ir enroscando. Yo, en este caso, usé seis tiritas de las largas. Vos vas a tener que fijarte en base a la caja que tengas en casa. Cada caja tiene una medida diferente. Este es el centro del posaplato o soplato de sitio. Vas a ir manejando el tamaño que a vos te guste. A lo mejor los querés hacer como posavasos. A lo mejor lo querés hacer como centro de mesa. Así que no te voy a dar una cantidad exacta. Vamos pegando una sobre la otra. Es más que fácil, chicas, hacer esto. Y la verdad es que háganlo porque el producto final, terminado, queda hermoso. No me imaginé que iba a quedar tan lindo. Además, mientras lo estoy haciendo, estoy pensando en hacer varios para las fiestas y pintarlos con aerosol dorado, como platos de sitio. ¿No les parece que puede quedar bárbara esa idea? Seguramente para Navidad voy a hacer algunos parecidos. Bueno, como ven, esto es repetitivo. Hacemos siempre lo mismo. Cortamos y pegamos. Ahí ves que si no le pones silicona se te va a abrir. No utilices mucho pegamento escolar porque lo lindo es esto. Que se transparente, que se vea la luz. Si quedan bolitas de pegamento, no queda lindo. Voy a seguir un poquito más. Voy a agregar. No las conté, pero me parece que usé ocho tiritas. Y esta es una caja mediana de las que encontramos. Esas cajas en las que vienen los vinos. Perdón. Miren qué lindo va quedando. Bueno, ahora vamos a usar las tiritas cortitas. Esas que tenías preparadas. De estas sí vamos a necesitar entre 15 y 17. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la grande. Voy a hacer rollitos chiquitos. ¿Ves? Vamos a acomodarla. Empiezo con la silicona para que no se me desarmen. Y enrosco. Seguramente ahora voy a adelantar el video para no pasarte media tarde mirando como enrosco tiritas. Pero la idea es hacer esto. Con cada una de estas tiritas tenés que hacer una mini florcita. Que es simplemente un rulito. Mira. Ahí quedó. Perfecta. Pegamos y la dejamos separada. Ahí está. Lo mismo voy a hacer hasta que llegue a dar toda la vuelta a mi plato. Te digo, no puedo contarte la cantidad. Ahora vemos cuántas usé. Me parece que yo llegué a usar 12 o 13. Pero bueno, va a depender del tamaño que vos quieras hacer. A medida que hago, me entusiasmo y voy pensando en hacer otras cosas. Con otras formas distintas. Después te voy a enseñar a hacer un centro de mesa o un camino. Cortando tiritas más finitas. Queda bárbaro. Además, al tacto, la textura es fantástica. Y todas las cosas que hacemos con este color así marrón, medio cuero, a mí me encantan. Bueno. Vamos a sistematizar. Cortas varias tiritas, pones pegamento en todas para hacer más rápido. Pegas. Y una vez que ya le tomaste la mano, lo podés hacer bien rápido. Mirá. Yo al principio las hice a uno porque te tenía que mostrar cómo se hacía. Pero una vez que vos ya le tomaste la mano, pones pegamento a todas. Mientras la cola escolar se va activando. Mejor todavía porque queda más pegajosa. Las vas enroscando. Y yo lo que fui haciendo es la fui acomodando alrededor del circulito grande para ver cuántas me faltaban. ¿Ves? Fuimos poniendo. ¡Opa! Se me vuelve. Me quedó pegada al dedo. Ahí está. Ahora se ve oscura. Cambié el filtro de la pantalla. Ahora lo vamos a aclarar. Bueno. Están solamente presentadas. Ahora llega el momento divertido. Vas a empezar a pegar. Una y otra. Estas florcitas tienen como, digamos, a ver cómo te explico el lugar donde tenés que pegar. Tienen como montañitas. ¿Ves? Entonces vos si pegas ahí queda feo. Tenés que poner una montañita pegada arriba de la otra. Y ahora las unís entre sí. Ahí siempre el pegamento va en la montañita, no en la parte del hueco. Ahí estamos en la parte sobresaliente. Pegas una gotita para pegar en el plato y otra gotita para pegar con la flor vecina, digamos. Yo primero voy a pegar todas al plato y al final las voy a pegar entre sí. No te preocupes por la distancia. Si algunas te quedaron más gorditas que otras, porque a veces uno ajusta un poco más el cartón. Después cuando las pegues entre sí, se disimula. A ver. Sí, creo que usé 18. Ahí estamos. ¿Ves? Ahora las pegó entre sí. Cada una con su vecina. Esto lo podés repetir cuantas veces quieras. Podés seguir dándole vueltas al plato e ir agrandándolo una y otra vez. Estas florcitas que hicimos enroscando, vamos a ponerle un nombre. Son florcitas simples. Ahora te voy a mostrar cómo hacer otras un poco más complicadas, pero que quedan súper lindas. Y no lo quiero terminar así. Si quisiera, podría. Pero me parece que si le damos una vueltita más, va a estar como más armadito. A ver. Eso podría ser un adorno para pared. Pero como yo lo quiero como plato de sitio, me parece que si le damos unas vueltitas, va a tener más onda. Va a parecer más un plato que un adorno de pared. Ponemos pegamento. Después les voy a preparar un video con distintos tipos de pegamento casero. Para no tener que gastar tanto dinero en los pegamentos. Porque hacemos muchas cosas con pegamento y la verdad es que el pegamento casero se hace en dos minutos. Ya tenemos un video. Se los voy a dejar en el link. Ya tenemos un video con un tipo de pegamento. Voy a dar toda la vueltita. Primero lo presento. Si les queda corta la tirita, no se preocupen. Porque van pegando una sobre la otra. Ahí, ¿ves? Pongo silicona. Y voy a darle dos vueltitas. Para que quede bien gruesito. Hago presión. Donde se superpone. Y ¿ves que a mí no me alcanza la tirita? Ahora le voy a dar como toquecitos cada tres o cuatro montañitas. Para que no se mueva y poder presentarlo bien y ver hasta donde me gusta. Si le voy a dar una, dos o tres vueltitas. Apenas. Acuérdense que la silicona deja mucho pegote. Así que tienen que poner muy poquito en este caso. Me falta un pedacito. Me fijo bien. Ahí está. Pongo directamente. Me fijo bien donde lo voy a pegar. Y doy toda la vuelta. Y como ya me gusta como queda con dos. Voy a cortar en el mismo lugar donde empecé. Y ahí voy a hacer un poquito de presión. Para que no me quede más grueso. Decime si no te encanta. Me encantó. Y pienso que si lo pintamos de blanco. El interior va a quedar marroncito. Puede quedar genial. Voy a hacer otro proyecto pintándolo. Para ver como queda. Ahora lo que estoy haciendo es separo. Como lo había presentado nada más antes. Estoy pegando en cada flor. Poniendo un poquitito de pegamento. Para que me quede bien rígido. También lo que podés hacer si querés. Es barnizarlo. Eso le va a dar más rigidez todavía. Mirá que bueno quedó. ¿No te gusta? ¿No tenés ganas ya? Ya mismo de ponerte a hacer uno. ¿Saben qué cantidad de material usé? De una caja de cartón. Una tapita chiquita. Y una tapita larga. Digamos las solapas. No las tapitas. Las solapitas de arriba. Miren qué lindo. Me enamoré. Ahí en ese frasquito que ustedes ven. Que yo uso de florero. Hay una florcita. Ahora les voy a enseñar. Cómo hacerla. Porque es utilizando esta técnica también. Súper fácil. Y podemos hacer. No sé. Servilleteros. Algún adornito. Para poner en el centro de la mesa. Mirá. Ahí están. ¿Tenés ganas de aprender cómo se hacen? Bueno. Seguí mirando este video. Que ahora te enseño. Mirá. Yo la pegué. Como te contaba hoy. En un frasquito. Que me encanta. En realidad es una tapita de una botella vieja. Me encanta usarla de mini florero. Queda divino. Una paquetería. Bueno. Vamos a ir dejando. Esta de lado. Que no me canso de mostrarte. Lo linda que quedó. Mirá el color que tiene. Me encanta. Acordate. El truco es no usar mucha silicona. Ahora te enseño a hacer estas chiquititas. También si querés. Podés ir agregándolas a esta. ¿Ves? Vas pegando. Y vas haciendo toda la vuelta. Entonces haces un centro de mesa. En vez de un plato de sitio. Bueno. Ahí vamos. Ah. Te quiero mostrar. Mirá. Si haces un rollito. Y pegás una de estas florcitas. Ahí. Podés hacer un servilletero. Muy fácil también. Y que haga juego con esto. Una maravilla. Ahora te muestro. Las tiritas pueden ser de un centímetro. O más finitas. Empezás de la misma forma que antes. Vamos a hacer un círculo. Pero esta vez. No le vas a dar tantas vueltas. Porque no queremos hacer un plato. Queremos hacer una florcita. Así que yo calculo que con dos o tres vueltitas que le demos. Ya vamos a estar bien. Esta parte del video te la muestro bien lenta. Para que la puedas ver en detalle. Este es el corazón de la florcita. Ahí está. Como las que hacíamos para pegar alrededor del plato. Voy a poner un poquitito más. Para que no me quede tan chiquita. Así te la puedo mostrar. ¿Ves? Me encanta como se va formando la flor. Bueno. Yo creo que con estas vueltitas ya está. Ahí está. Ahora. A partir de este momento. Vas a poner un poquito de silicona. Para que quede bien pegado el cartón acá. Y. Con una birome. En este caso yo usé el rollito de silicona. Vas a tomar la medida. Para que te quede un huequito. ¿Ves? Esta flor que te estoy enseñando a hacer. Es una flor irregular. Después te voy a enseñar a hacer. La que es perfecta. Totalmente regular. Empezamos con la más fácil. Pones en el medio de molde. La barrita. O un lápiz. O una birome. Y ya con eso. Vas formando el huequito. ¿Ves? Entonces. Puedes dar vuelta. Y vas armando como si fueran los pétalos de la flor. Un poquitito más abultados. En este caso. Como te contaba. Es una flor irregular. Es decir. Que no todos los pétalos. Te van a salir iguales. Hay varios modelos de flores. Que podemos hacer. Utilizando estos cartoncitos. Este es el más fácil. Porque no te tenés que estar preocupando. Por contar. Ni nada. Simplemente pones en el medio algo. Para que quede el huequito. Y vas pegando. Podés dar la cantidad de vueltas. Que vos quieras. Fijate que yo ya voy por la segunda vuelta. Sigo dando. Una vuelta arriba de la otra. Hasta que me aburro. Y no lo quiero hacer más. O llegué al tamaño de la flor. Que a mí me gusta. Ahí estamos. Pego. Este es fácil. Mira. Ves que va tomando como una forma irregular. No queda redondita. No queda con forma de estrella. Simplemente queda con forma de florcita. Con distintos tipos de pétalos. Yo dejé uno un poquito más ancho. Porque después la voy a colgar. Pero bueno. Eso es a tu gusto. Vos la vas haciendo. Con la forma que más te guste. Y ahí creo que voy a cortar. Mira. ¿Te gusta cómo va quedando? Muy muy fácil. Pero. Hay otra flor. Que es perfecta. Que es esta que te estoy mostrando. Parece una estrella. ¿Ves la diferencia? Una tiene. Exactamente triangulitos. Hecho cada uno de los pétalos. Y la otra es irregular. Ahora te enseño. En esta vas a tener que ir contando. Pero es igual de fácil que la anterior. Vamos a empezar de la misma manera. Con un poquito de silicona. Y vas a empezar a enroscar. Haciendo el centro de la florcita. Vamos a hacer el tamaño que nos guste. Y lo hago un poquito grande. Para que vos la puedas ver bien. Vos las podés hacer súper miniaturas. Si tenés ganas de hacer cosas chiquitas. Un cuadrito. Se puede hacer un marco de fotos. Mira ahora. Mientras estoy haciendo esto. Se me ocurren un montón de cosas para hacer. Bueno. Ahí tengo un centro razonable. Como para que la cámara enfoque. Y te voy a ir mostrando. Tenés que contar las montañitas. Una, dos, tres. En la del medio la levantas. Y plegas. Voy a poner pegamento en la montaña siguiente de la flor. Ves. Ahí ya las voy a abrir. Ahora sí es importante que cuentes. Tres. En la del medio la levantas. Y pegas. Ves. Ahí. Ahí. En la siguiente. Pego. Levanto. Y la tercera la pego. Ahora voy a hacer lo mismo. En la montañita siguiente. Cuento tres. En la siguiente. Levanto. Uno, dos. Y la tercera la pego. Ahora vamos a hacer lo mismo. En la siguiente de acá. No podés saltearte ninguna para que quede perfecta. Ves. Ahí está. Contás. Pegás. Si querés que los pétalos sean más grandes en vez de tres, podés contar cuatro. Pero siempre pegando en la montañita siguiente. Mirá. Ya se va formando. Ves. Pegás ahí en la que sigue. Uno, dos, tres. Y pegó. Al principio a lo mejor te resulta difícil hacer la primera. Pero después te das cuenta que es tan simple. Lo vas haciendo automático. Mirá. Ahí estamos. La pegamos. Y la última. Voy a cortar. Porque me sobra todo esto. Y voy a pegar la última ahí. Con mucho cuidado para que quede prolija. Ahí tendría que ir. Pongo el pegamento. Perfecto. Bueno. Ahora me quedaron todos los pétalos iguales. Por eso te decía que es una flor perfecta. Mirá qué linda. Se me está ocurriendo que esto para el arbolito de Navidad puede quedar bárbaro. Si querés. Mirá. No es una buena idea también para Navidad. Bueno. Te va a pasar lo mismo que a mí. A medida que lo empieces a hacerse te van a ocurrir un montón de cosas. Te dejo otra idea también. Mirá. Este es el plato que hicimos hoy. Si uno a este plato le agrega estas florcitas en el costado. Puede ir haciendo un diseño divino como para colgar en la pared. También podés hacer como te contaba antes. Unos servilleteros. Podés hacer estrellitas para el árbol de Navidad. Podés pegarlas en algún portarretrato. Podés pegarlas en alguna botella. Si a vos se te ocurre alguna otra idea. Escribinos. Sabés que te estamos escuchando. Y como siempre te decimos. Tenés que confiar en vos. Sabemos que podés hacer algo bonito y sin gastar. Mil gracias por mirar nuestro video hasta el final. Somos Inés y Viviana. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal. ¿Qué estás esperando? Hacelo. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. Bye bye.